Hola estamos en un nuevo video de la caja del bloque Y este video no lo iba a subir hoy Yo iba a subir de la revista Lego Jurassic World Pero lo puedo subir Y en otras noticias El día 7 de abril Lego hizo una estatuta del Lego Por el 130 cumpleaños Del creador de Lego Oleg Q.R.S. Que fue el carpintero que creó el primer juguete de Lego Podemos utilizar una estatuta Y esta muy bonita Y en otras noticias de Lego Star Wars El videojuego de Skywalk Star Ha sido retrasado Porque la desarrolladora T.T.Games Ha dicho que le quieren meter mejores gráficos Yo sinceramente como fan de Star Wars Ya querían tener el juego Pero al menos tendremos mejores gráficos Probablemente se retrasa hasta 2022 Pero nada confirmado Entre otras noticias Para los fans del show de Lego Master Ya se confirmó que va a haber una segunda temporada Que va a transmitir en Fox Y va a ser emitida el 1 de junio Y en otras noticias mágicas Vamos a tener estas 6 minifiguras Toradas Para los nuevos sets del 20 aniversario De Lego Harry Potter Que es algo que hicieron como los sets de Lego Star Wars Que metieron minifiguras clásicas Y algunos sets así de situaciones emblemáticas Y los sets todavía no se han confirmado Pero yo ya los quiero ver Y las minifiguras que van a estar Bueno Van a ser las Este Los personajes de Ron Hermione Snape El profesor Whittle Harry Y Voldemort Y Me hubiera gustado que hubieran metido a Dumbledore O alguien más Bueno también esto del minifiguras doradas Es lo que hicieron con los sets del 10 aniversario El 10 aniversario de Ninjaro Y En Washington Creo Este Se viene una tienda Que creo que era Target Este nuevo set de Speed Champions Que son carros Dodge Yo No me No soy así muy muy fan Así de De coches y así Pero Se ve padre El Dodge Color morado Que podemos ver que Que son de los nuevos O sea más anchos Que caben dos minifiguras Y el carro El otro carro Se me hace muy extraño Y en otras noticias De Lego Adidas Vamos a tener Unos nuevos tenis De Adidas Que Que creo que no van a ser Tan exclusivos Como los que tuvimos El año pasado También podremos ver que Que tiene unos bricks Que se pueden Customizar Bueno El zapato es customizable Y Yo no sé si los cheque a conseguir Probablemente no Pero Pero ustedes Díganme ¿Les gustan estos nuevos zapatos De Adidas? ¿Les llaman la atención? ¿O O O lo van a dejar pasar? Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias por ver Y esto fue La caja del bloqueo No olviden suscribirse Activar la campanita Compartirlo Darle un gran like Si les gustó Y Eso es todo Nos vemos a la siguiente ¡Suscríbete!